Ya yo me cansé, no puedo ser tu amante Me dijo de mi parte, se me aguanto más Para ustedes, dice, ¿cómo? Ya no me cansé, ya no me cansé Me quedé en el cuello tuyo Me manda un orgullo Quiero que sabe hablar Y se lo ocurra ¡Oye, amor! Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Me dijo de mi parte, se me aguanto más Ya no aguanto ver el otro componente que sea el dueño tuyo Me manda un orgullo El hombre sabe hablar Esa la hice pa'é Cuando la escuche quiero estar aquí para ver Cuando se te dice pa'é Soy dueño y usted Me manda un orgullo un poco más, no sé Y no me luce Todo lo que usted hoy se va No me siento tuyo Sé que tú te sientes, mira Dígame un sitio tuyo Que conmigo te sientes, mira A mí no me siento tuyo Sé que tú te sientes, mira Pero no me siento tuyo Tienes una tuertería Yo te caliento más, más, más 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 Te caliento más, ¿qué? Yo te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío Si tienes frío, ¿quién te va a cantar? Tu sueño no llave tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste por mí no te dicen nada Y a mí tú me gustas así maquillar Por eso a mí me dicen que te trata mal Que solo tú tienes que arreglar Oye, ¿qué tú vas a hacer? Oye, yo tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que serás feliz con él Ayer no te contestaré Sé que me va la chica No hay nada que me dice Mami, yo me siento No hay nada que me dice 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 Eso es una buena realidad Mami, yo me siento duro Sé que tú te sientes Te amo, te quiero Se que me siento orgullo Yo me siento porque dice Te caliento más Eso Oye, amor Y yo lo hice Oye, Omar Y como dice Guaman Fee Mirando para adelante ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero ver a todos los ojos fuertes a dar el coño conmigo ¡Vale! Ya que se lo saben, dice así ¡Vamos! A mí no me siento ¡Vamos! ¡Vamos! Mira lo besito tuyo Que tu ambiente se te fría ¡Vamos! ¡Vamos! Mira lo besito tuyo Quieres un amor que quería Pero te caliento más Más, 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 más Te caliento más Más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más ¡Vale! 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 Y poco más ¡Vale! 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 Yo me quedé con ganas Yo me quedé con ganas Porque el bolito está flojito por ahí ¿Vale? Yo quiero poder ir a cantar Pero fuerte Fuerte, fuerte, fuerte ¿Vale? Dice así Dice ¡Vale! 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 Mira lo besito tuyo Que eres un amor que quería Y que yo te caliento más ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos amigos! ¡Vale! ¡Vale!